¿Por qué nos ponemos morenos? Cuando tomamos el sol, nuestra piel cambia de color. Para saber por qué nos ponemos morenos, tenemos que ver qué pasa dentro de nuestra piel. La epidermis, la capa superior de la piel, está formada por dos tipos de células, los queratinocitos, las células más abundantes de la epidermis, que forman una barrera protectora contra el exterior, y los melanocitos, que están en la base de la epidermis y tienen unas largas prolongaciones. Cuando la luz ultravioleta del sol llega a nuestra piel, los melanocitos se activan y empiezan a producir melanina, un pigmento que nos protege contra las radiaciones solares y nos da el tono moreno de la piel. Este pigmento tiene que viajar hasta los queratinocitos y lo hace a través de las prolongaciones de los melanocitos. Cuando la melanina llega a los queratinocitos, se coloca en el núcleo de la célula, protegiéndola, ya que la luz ultravioleta puede dañar el material genético y llegar a producir cáncer. La melanina transforma estas radiaciones ultravioletas en calor, que es inofensivo para el cuerpo. Como más expuestos estemos a la luz del sol, más melanina produciremos y más oscura se volverá nuestra piel. Pero la producción de melanina no es instantánea, así que si nos exponemos a la luz ultravioleta muy potente, nuestras células no tendrán tiempo de producir melanina y nos quemaremos. El número de melanocitos y su actividad varía entre personas. Por eso, unas personas tienen la piel más oscura y están más protegidas contra la luz del sol, mientras que otras tienen la piel clara y se queman con más facilidad. Así que la próxima vez que tu piel se broncee, sabrás que son tus melanocitos que trabajan para protegerte del daño que puede causar la luz del sol. Pero no olvides que la producción de melanina no es instantánea, así que debemos ponernos protección solar cuando nos expongamos al sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!